Llegamos a Houston, Texas, donde Argentina va a jugar los cuartos de final de la Copa América. En un rato se define si es contra Ecuador o contra México. La selección se entrena mañana a la mañana en Miami y por la tarde a eso, las 3, van a salir para acá en un vuelo de 2 horas y media. Hace mucho calor, 39 grados, el banderazo va a ser el miércoles por la tarde, después les voy a contar. Y la selección va a tener 3 entrenamientos en el predio de entrenamiento del Houston Dynamo, que es el equipo de acá. El partido, el jueves 4 de julio a las 10 de la noche en la Argentina, 8 de la noche de acá. En el NRG Stadium, esperamos rival. ¿Quién sería ratificado por Scaloni? ¿Quién sería la defensa entera? Ahí está el capitán de la sexualidad. Ahí está Leo Messi, ya en Houston. Hoy es una parte de la práctica a la par del grupo, no toda la práctica. ¡Suscríbete al canal!